Bueno, buenas tardes, buenas noches, ya primero que nada para todos. La sensación primero que se me viene a la cabeza es la de disfrute de ganar. Siempre es lindo ganar, más en una cancha tan difícil, ante un rival de tantísima jerarquía. Bueno, en nuestra estadía acá lo hemos visto salir campeón a la mayoría de estos jugadores, así que mucha satisfacción en el resultado para mejorar muchas cosas. Siempre hay cosas por mejorar, ganando es mucho más fácil, pero el balance es muy positivo. Veníamos de una semana complicada en el sentido del traje del viaje, casi dos días sin entrenar por lo que lleva a la logística de jugar con K-Champion. Y creo que sacamos adelante una gran semana, y bueno, sobre todo el partido de hoy, con un triunfo que vale mucho. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Javier. Buenas noches, te saluda Aldo Bonilla de Más Sport. Preguntarte sobre el tema de la contundencia. Si bien es cierto ya en conferencias anteriores, que bueno, que te ha tocado por el tema de Nico, habías mencionado que no les preocupaba tanto eso de la contundencia, porque tenía llegada, pero como mínimo hoy hubo dos o tres oportunidades de inclusive hacer más goles por el tema de los postes, preguntarte eso como primer punto. Y el segundo sería, ¿qué tan benéfico, qué tanto pudiera beneficiar para ustedes ya el regreso del avión Ramírez y de Bayron Castillo como mínimo al partido de la Sub-20? Bueno, primero, en lo que te referís a la contundencia, no es que no nos preocupa, nos ocupa, es algo que venimos trabajando como otros aspectos del juego. Lo que yo te manifestaba la otra vez en la conferencia anterior era que lo que más tranquilo nos dejaba es que lo más difícil en el fútbol es generar esas situaciones. Seguiremos insistiendo en trabajar en la semana, en tratar de ser más contundentes, porque la verdad que el equipo genera, pero confiamos plenamente tanto en el trabajo como en la jerarquía de los jugadores que tenemos para quizás en lo que queda del torneo poder ser más contundentes. Después del avión y Bayron, como venía diciendo también en las otras conferencias, para nosotros cuanto más herramientas tengamos, mejor como cuerpo técnico, porque nos da más opciones, porque alimenta la competencia interna, y sobre todo teniendo en cuenta de dos jugadores de la jerarquía, de los dos que me nombrás. Así que, nada, es como hablábamos la otra vez, tratar de que ellos se sigan poniendo a punto y que en el momento que nos digan que están disponibles para poder competir por un lugar, obviamente lo harán, pero en principio muy contentos de verlos adentro de la cancha, ¿no? A los dos. Gracias. Profesor, ¿cómo está? Felicidades por el triunfo. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. La pregunta es muy concreta. ¿Qué hace mejor León, defender o atacar? Gracias y enhorabuena nuevamente a ver por el cero que colgaron atrás. Bueno, queremos hacer bien todo. Nosotros tenemos una manera de defender que es desde el esfuerzo, más allá de obviamente las posiciones, la táctica, desde la entrega, y por el momento también nos gusta defender un poco más con la pelota. Yo creo que vamos en la construcción de ese equipo que queremos. Por el momento sale más, por el momento nos toca defender más bajo de lo que nos gusta, por el momento nos toca quizás adueñarnos de la pelota como pasaje del segundo tiempo, pero creo que atacar también, por el momento atacamos bien, en otras quizás equivocamos. Somos un equipo en construcción que sigue creciendo, que gracias a Dios sigue ganando, que es lo más importante, lo más lindo, y que también lo importante es que a nosotros los triunfos no nos quitan de después analizar el partido más allá del resultado y saber que siempre hay cosas por mejorar, en ambas fases. Gracias. No, por nada. Gracias.